Si llegó el bocho que no llegue a salir No, ya aquí ya, como que ya, ya, ya Ya nos la queremos, ¿verdad, Chomo? Ya, ya conocimos Si, ya, que es aquí en la zona de Torres, si Si vives en un paraíso, cabrón De aquí está cerca de su casa De ahí va a buscarnos el güey Y ya nos lo encontramos ¡Vamos! Esa de amarillo es la casa de un día Ah esta bonita la corcilla André Es gracias Esta 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 Sigue los siglos hermano No la capricho ni madre me digo derecho Jajaja Para decirte que eres tú Que estas en mi mente Ahorita su cara Que respiro Que vida no importa nada Que vida no importa nada Esta cerveza Tiene plata Claro dice aquí Yo sonido entre mis brazos toda vida Ennamorarme mas de ti Hacerte mía La primera vez Mira, trajo almayas para acá Porque a veces te encuentro Escondida en la jungla de mis sueños En mis noches de despero Te traje más ganado ¡Gobo Chemito! ¿Qué te pasó, jefe? ¿Qué chingado te trae a ti por acá? ¿Qué chingado te trae a ti por acá? ¿Qué chingado te trae a ti por acá? Todavía hay una chingada ¡Qué chingado! Todo traer bien ¡A la gorra ni que la gorra, mi flaco! ¡Qué gusto que me da! ¡Pues ya no voy para allá! No, teníamos bien Siempre me entraba duda Siempre me entraba duda De la vez que me pasé Dice el flaco una vaca echada Hasta ahorita dije ¿Cómo voy? Ya te... Fue lo que les dije Ya viene este cabrón a buscarnos Porque ya valimos madre de nada ¡Qué chingado! ¡Vamos, vámonos!